El crucero Royal Princess, con 4.500 pasajeros, uno de los más grandes del mundo, llegará a Manzanillo esta semana, informó la secretaria de Turismo, Mara Íñiguez Méndez. Dijo que por primera vez en la historia arribarán a Manzanillo cuatro cruceros en solo una semana. El 8, el 11, el 12 y el 15 de octubre. Cuatro cruceros. Bueno, estamos muy contentos porque es de gran fortaleza para el turismo. Recuerden que los cruceristas bajan un gran porcentaje de ellos y eso hace que vivan la experiencia del mar a la montaña, que los tour operadores se sumen para que vayan, los hagan conocer la capital, el pueblo mágico y que conozcan también parte del estado. La funcionaria estatal destacó que los prestadores de servicios turísticos y autoridades estatales y municipales están preparados para recibir a los más de 12.000 cruceristas que arribarán del 8 al 15 de octubre. Uno de ellos es el más grande que ha llegado a Colima. De hecho, les platico que antes los cruceros se recibían dentro del puerto y ya cuando se hizo, se empezaron a recibir fuera, bueno, fuera también en el puerto fiscal, pero fuera de ellos. Ahora se va a tener que regresar por este crucero adentro del puerto por el tamaño de la eslora. Es enorme, el crucero trae 4.500 personas. Regularmente nos han llegado cruceros de 2.500, 3.000 personas. Este crucero tiene una capacidad de 4.500 personas. O sea, en total nos van a llegar más de 12.000 personas en los cuatro cruceros que estamos esperando. Íñiguez Méndez dijo que la temporada de cruceros inició en septiembre y se prevé el arribo de 20 cruceros de aquí al mes de mayo del 2020. Esa derrama económica es muy importante porque por crucerista gasta aproximadamente 80 dólares, por tripulante 40 dólares. Tomando en cuenta los que en promedio bajan, estamos esperando una derrama económica de más de 12 millones de pesos y que se bajen, bueno, que lleguen más de 12.000 turistas, se baja en el porcentaje hasta 40, 70 por ciento dependiendo del crucero. La Secretaría de Turismo ofrece la promoción del mar a la montaña a los pasajeros que bajan de los cruceros, con rutas que van de Manzanillo a los municipios de Comala, Colima, Armería y Tecomán. Noticias 12.1, Marcos Rivera.